Esta es la ciudad de Sao Paulo, una de las ciudades más pobladas en todo el mundo. Esta ciudad es testigo de tantas historias. Sin embargo, en 1960 comenzaría una que impactaría profundamente al mundo automotor para siempre. Ayrton Senna. Ayrton Senna wins at Monaco. Senna es número uno. Senna. Ayrton Senna es número uno. En la chicanera. San Prost ha habido un look y Senna es cridiendo en la pep wall. Si me pones, yo también. Ayrton Senna ha muerto. Sufered massive head injuries. A millones de veces. A la ciudad de Sao Paulo. A la ciudad de Sao Paulo. Es por eso que este día Cars Latino te presenta. La historia de el piloto más legendario en el mundo. Ayrton Senna. Nuestro viaje comienza el 21 de marzo de 1960 en el Hospital Promatre en Santana, barrio de Sao Paulo, Brasil. Donde Neide Senna de Silva tuvo a su segundo hijo. El cual junto a su esposo Milton da Silva y su primera hija Vivian decidieron nombrar Ayrton da Silva Senna. Y desde que nació llevaba la velocidad en las venas. A la corta edad de cuatro años ya era un habilidoso piloto de Cars. Y de ahí su pasión por los motores fue solamente en aumento. A los 13 años participó en su primera competencia de Cars. Y para los 17 ya había ganado el campeonato sudamericano de esa categoría. En 1981 partió a Inglaterra con el sueño de llegar más lejos en su carrera como piloto. Una vez ahí, ese mismo año dominó la fórmula Ford 1600. A pesar de su éxito, debido a la presión de su padre. Decidió abandonar las carreras y regresar a trabajar en el negocio familiar a Brasil. La historia dice que días antes de que abandonara a Inglaterra. Y con eso toda su carrera de piloto para siempre. Un equipo de Formula Ford 2000 le ofreció un contrato para su siguiente temporada. A último minuto, toma la decisión de quedarse en Inglaterra y seguir siendo piloto. También en este año es cuando decide utilizar el apellido de su madre. Dándose a conocer como Ayrton Senna. Por si tengo que aclararlo, sí. También ganó la fórmula 2000 ese año. Con tantas victorias, el siguiente año ya había logrado entrar a la fórmula 3. Donde el resultado era de esperarse, ganó el campeonato. Ese mismo año comenzó a ser piloto de pruebas para equipos como Williams, McLaren, Toleman y Barham. Así es, equipos de Fórmula 1. Durante las pruebas se dieron cuenta que Senna era más rápido que los pilotos que tenían contratados para el equipo de Fórmula 1. Por lo que el siguiente año comenzó con Toleman. En 1984 Ayrton Senna lo había logrado. Estaba dentro de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1. Y su desafío número 1 era su propio automóvil. Toleman era un equipo nuevo, sin tanto presupuesto o experiencia como otros equipos. En su carrera debut, el Turbo falló en la Vuelta 8. Su mejor actuación ese año fue en el Gran Premio de Mónaco. Curiosamente en pésimas condiciones debido a la lluvia. Se comenzó a hablar de su notable talento en pista mojada. Su primer año culminó con tres podios. En 1985 inició con Lotus. Y sería con este automóvil en el Gran Premio de Portugal donde vería su primer victoria en la Fórmula 1. Con una diferencia de más de un minuto respecto al segundo lugar. Más impactante aún, todo esto fue bajo una fuerte lluvia. Ese Gran Premio estuvo repleto de adrenalina y problemas mecánicos. Y a pesar de su poco confiable Lotus, logró obtener el cuarto puesto en la lista de pilotos. Avanzando cinco posiciones con respecto al año pasado. Ese año le mostró a su competencia de qué está hecho. El siguiente año con el mismo equipo tuvo resultados similares. Problemas mecánicos lo hacían perder carreras. A pesar de eso logró un cuarto lugar en la tabla de pilotos por segunda vez. Ese año también experimentó un poco con el rally. Como estas tomas donde lo vemos manejando un Ford Sierra RS. Para el 87 Lotus comenzó a utilizar motores Honda. Este fue el mejor año para Senna hasta esa fecha. Quedando tercero dentro de la tabla de pilotos. Sin embargo, no conforme con sus resultados en Lotus. Decidió para el año 1988 iniciar con McLaren. Este a diferencia de los demás, era un equipo de primera. Prueba de esto es que su co-equipero fue nada más y nada menos que Alan Prost. Al momento dos veces campeón del mundo. Lo cual iniciaría una rivalidad tan agresiva que en más de una ocasión terminó con accidentes. A pesar de eso, ese año McLaren ganó 15 de los 16 eventos. Y el nuevo piloto en el equipo, Ayrton Senna, venció al dos veces campeón mundial. Obteniendo su primer campeonato de Fórmula 1. Molestando a Prost, intensificando su rivalidad. Las cosas llegaron a un punto extremo en 1989. Prost estaba solamente un par de puntos arriba de Senna. Era la última competencia del año. Quien la ganara se quedaba con el campeonato. Prost decidió chocar a Senna, sacándolos de la carrera a ambos. De esa forma asegurando el primer lugar del campeonato. La rivalidad llegó a un punto máximo. Cuando Prost dejó McLaren para unirse a sus principales competidores, Ferrari. Este campeonato, el de 1990, será recordado por la rivalidad tan impactante entre estos dos pilotos. Solo faltaban dos eventos para que terminara la competencia. Alan Prost estaba peligrosamente cerca de Senna. Solo nueve puntos atrás. Increíblemente, por segunda vez en la misma pista. En la primer curva, ambos se impactan y quedan fuera de la carrera. Haciendo que Alan Prost no pudiera alcanzarlo. Vengándose por lo del año pasado. Y ganando su segundo título de la Fórmula 1. Para el siguiente año, 1991. Senna ya había ganado tres campeonatos. Contempló cambiarse a Williams para 1992. Esto porque lamentablemente para esos años, los McLaren ya no eran los automóviles más rápidos. Ya que Williams en secreto habían desarrollado una tecnología llamada suspensión activa. Lo cual les permitía girar más rápido. Una ventaja brutal. Ese año, durante la calificación del Gran Premio de Bélgica. Quedaría captado en video. Uno de los momentos más impactantes de este piloto. El piloto francés Eric Comas chocó fuertemente contra la barda. Quedando inconsciente en medio de la pista. Al darse cuenta de esto. Senna, en un acto que muchos describirían como heroico. Ignorando las reglas y su propia seguridad. Se baja de su auto. Y corre desesperadamente a auxiliar al piloto. Hasta el día de hoy, Eric Comas le agradece a Senna. Diciendo que definitivamente ese día le salvó la vida. Ese año terminó en cuarto lugar. Detrás de los dos Williams con suspensión activa. Y el Benetton de un novato. Llamado Michael Schumacher. Cabe resaltar. Que en el periodo en el que estuvo con Honda McLaren. Él ayudó en el desarrollo de un ícono. El Honda NSX. Un japonés dispuesto a retar y vencer. A cualquier italiano. Incluido Ferrari. En el 93 McLaren siguió teniendo. Graves problemas. Al no conseguir motores Williams. Terminaron con motores Ford. Haciendo que Senna definitivamente decidiera. Terminar su relación con ellos. E iniciar con Williams el siguiente año. Decisión que como hoy sabemos. Tendría graves consecuencias. 1994. Senna firmó con Williams. Por su inmensa superioridad. Debido a la suspensión activa. Curiosamente. 1994. Fue el primer año. En que la suspensión activa. Y otras ayudas. Fueron prohibidas por la FIA. Se dice que hubo jugada sucia. De parte de Benetton. Para hacer esto posible. Y de esa forma. Tener ventaja. Sobre los Williams. Dejando a un automóvil. Que había sido diseñado. Para trabajar correctamente. Con toda esta tecnología. Completamente desequilibrado. Senna comentó en varias ocasiones. Que su auto sin estas ayudas. Era prácticamente inmanejable. Lo cual se reflejó. Al inicio de la temporada. En la primer carrera. En el gran premio de Brasil. Intentando alcanzar a Schumacher. Se despistó. Quedando fuera de la carrera. En el siguiente gran premio. Mika Hakkinen lo chocó por detrás. Haciendo que no terminara. Ninguno de sus dos eventos. El peor resultado para Senna. En muchos años. Luego llegó la tercer fecha del campeonato. El gran premio. De San Marino. Muy probablemente el peor gran premio. En toda la historia de la Fórmula 1. Se llevó a cabo en el autódromo Enzo y Dino Ferrari. En Imola, Italia. Williams presentó un FW16S modificado. Para mejorar el manejo. Por lo que Senna. Se sentía optimista. Sin embargo. Después de manejar este nuevo automóvil. El piloto reportó que se manejaba. Peor que antes. Durante las prácticas. Rubens Barrichello tuvo un accidente fuertísimo. Que lo dejó inconsciente. Le quebró el brazo. Y la nariz. Newbers comenta. Que cuando estaba en el hospital. Y recuperó la conciencia. La primera persona que vio a su lado. Fue a Senna. Pero las cosas no terminarían ahí. Al siguiente día. Durante la calificación. Un novato australiano llamado Roland Rotzenberger. Sufrió un impactante accidente. A 320 kilómetros por hora. Rápidamente se supo la noticia. De que había fallecido. El jefe de médicos de la FIA. Y buen amigo de Senna. Sid Watkins. Al ver a Senna devastado. Le pidió que dejara las carreras. Para siempre. Que se olvidara de este gran premio. Y se fueran a pescar. Hobby. Que ambos compartían. Pero el primero de marzo de 1994. Senna se subió a su William FW16S. E inició lo que él no sabría. Serían sus últimas. Siete vueltas. Mientras giraba a 307 kilómetros por hora. En la curva tamburelo. Senna golpea con el lado derecho de su automóvil. Contra el muro. Quedando inconsciente. A un lado de la pista. A los dos minutos. Se sacó de su automóvil. Por su amigo y jefe de médicos. Con quien habló el día anterior. Sid Watkins. Por lo serio de sus heridas. Fue trasladado al hospital. En helicóptero. Pero no había nada que hacer. A las 18 con 40 horas. Se anunció. Que a sus 34 años. Ayrton Senna. El piloto más legendario en la historia. Perdió la vida. Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? The Senna family wanted to give you something. It's not a replica. It's race worn. From your hero. To you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Esto fue Cars Latino a través de YouTube Por su atención Mil gracias Gracias